¡Vamos! 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 Me desbloqueé, me desbloquecido con mi boquita de pie y la me ropa se me deja de tu pie te quiero más de 100% ¡Cixto, ciento! ¡Vamos! Es eso ¡Vamos! 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 Y ahora ya no se me hagan un poco más de la vida Y ahora ya no se me hagan nada para ti Y ahora ya no se me hagan nada para ti ¡Oh, eso, eso! ¡Oh, tú lo veas, eh! Tú me creces y tú me llenas de besos, me creces Y tú me llenas de pasos, me llenas del corazón Tú me llenas de pasos, me llenas de besos, me llenas de besos Y ahora ya no se me hagan nada para ti ¡Oh, tú lo veas, eh!